Para entrarle a esto y tratar de cubrir eso, ya uno debe cumplir cierta rutina. Dentro de la rutina, hay un término que se conoce como la propedéutica. La propedéutica es el arte de manejar los animales para poder llegar a un diagnóstico definitivo de lo que el animal pueda tener. La propedéutica es las herramientas que ustedes tienen en sus manos y en su mente para saber hacia dónde va a salir. Si está infectado, si se va a enfermar o si va a curar. Y ahí inicia todo. Si quiero llegar a saber qué enfermedad tiene, obviamente tengo que aplicar la propedéutica. Y la propedéutica no es sólo para veterinarios, no es sólo para ingenieros agrónomos, para todo aquel que tiene animales. ¿Sí? Se aplica de diferente manera porque obviamente los veterinarios tenemos un conocimiento un poquito más amplio. El ingeniero agrónomo también tiene unos conocimientos altos. Sí, el que trabaja con ganado ya sabe cuánto menos cómo va a curar. ¿Sí? Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digno.